Los datos técnicos que estaba platicando hace rato, vamos a estar en el Morelos 2, canal 8, en la frecuencia 7.38 MHz, parece que ya todo está listo, ok señores, bueno que nos platique Joaquín, Joaquín Díaz, a ver, más o menos que equipo hay listo para, que dice, que dice, que dice, que dice, ya empieza el conteo para todos los disyokies, ya va, vamos a empezar el conteo de 10, empieza la apertura, se nombran algunos lugares, entra luego Martínez Hernández y comienza la noche. Muy bien, pues va señores, vamos a ir contigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡vámonos! Esta noche WFM está transmitiendo, vía satélite, este es el enlace nacional de WFM, a 6 días de escándalo, 6 días de homenaje al mejor radio del mundo, al mejor público del mundo. Esta noche WFM se enlaza a los principales lugares de Ruentón en la Ciudad de México, esta noche se enlaza el Magic Circle, Pasar, Qashar, el New, Taí, el Star, el Estrés, Fisk, Barbar, la Cucaracha, y además WFM transmitiendo vía satélite también para el interior de la República. Esta noche también se enlazan el Christine de Ixtapa, el Christine de Puerto Vallarta, el Daddy O de Guadalajara, en Acapulco el Baby O, en Tijuana el Baby Rock, en Huatulco el Magic Circus y el Magic Circus de Ixtapa, en Querétaro el Q, en Acapulco Magic, en Monterrey, Privat, en Cuernavaca, Caoba, en Valle de Bravo, Quetzal Club, en Cuernavaca, Dito, en Puebla, Carlos Sancuchés, y en Cuernavaca también el Taís, y esto es directo desde WFM y en vivo para todos los que tengan oídos que oigan. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!